El que se fue, no hace falta Hace falta que venga En el juego de la vida Unos vienen y otros van Te fuiste por cuenta tuya Buscando a mí de mejor Hoy tú estás arrepentido Pues tu puesto se ocupó El que se fue, mira, no hace falta ya Hoy yo me encuentro mejor Yo sigo siempre en goce Pues en el ritmo soy yo Yo sigo siempre en goce Que el del ritmo no eras tú Y a mí no me importas tú Ni de miles como tú El que se fue, no hace falta ya A mí no me importas tú A mí no me importas tú Me entrego Yo sigo siempre en goce Que el del ritmo no eras tú En el juego de la vida Unos vienen y otros van Y si te va, que te vaya bien El que se fue, no hace falta ya A mí no me importas tú Me entrego Yo sigo siempre en goce Yo sigo siempre en goce Y al empezar tú falle No me importas tú Y me importas tú Yo sigo siempre en goce Yo sigo siempre en goce Que el del ritmo no eras tú A mí no me importas tú Señoras y señores Una bulla para José Madera Aunque meta si no sabe A mí no me importa Tú, vente como tú Yo sé, vos siempre lo sé Que en el ritmo fueras tú Oye, yo sigo pa'lante Con el tenso y bien elegante No me importa lo que digas A mí no me importa Tú, a mí no me importa Tú, vente como tú Yo sé, vos siempre lo sé Que en el ritmo fueras tú En el juego de la vida Unos vienen y otros van Y si te va, que te vaya bien Que qué se fue, no se fue, está ya No me importa Tú, vente como tú Yo sé, vos siempre lo sé Que en el ritmo fueras tú Oye, no me interesa lo que digas Porque yo traigo mi H Ven, ven, la rumba buena Si te va, ven, yo no te voy a tener Un minuto casco Y vente como tú Yo sé, vos siempre lo sé Que en el ritmo fueras tú Otra vez, ¿eh? Un minuto casco ¡Eh! A mí no me importas tú Vivirte como tú Yo sigo, se atreñé, no sé Desde el ritmo lo eras tú ¡Viene aire! A mí no me importas tú Vivirte como tú Yo sigo, se atreñé, no sé Desde el ritmo lo eras tú Y a mí no me importas tú Vivirte como tú Yo sigo, se atreñé, no sé Desde el ritmo lo eras tú A mí no me importas tú Vivirte como tú Yo sigo, se atreñé, no sé Desde el ritmo lo eras tú A mí no me importas tú Vivirte como tú Yo sigo, se atreñé, no sé Yo sigo, se atreñé, no sé Desde el ritmo lo eras tú Solo a mí A mí no me importas tú Vivirte como tú Yo sigo, se atreñé, no sé Desde el ritmo lo eras tú A mí no me importas tú Vivirte como tú Yo sigo, se atreñé, no sé Desde el ritmo lo eras tú Desde el ritmo lo eras tú Vivirte como tú Yo sigo, se atreñé, no sé Yo sigo, se atreñé, no sé Desde el ritmo lo eras tú Yo sigo, se atreñé, no sé Desde el ritmo lo eras tú No me importas tú Vivirte como tú Yo sigo, se atreñé, no sé Desde el ritmo lo eras tú No me interesa y no me importa Lo que diga, por eso Me saigo, se atreñé, no sé Yo sigo, se atreñé, no sé Yo sigo, se atreñé, no sé Yo sigo, se atreñé, no sé Desde el ritmo lo eras tú No me importas tú Vivirte como tú Por cinco, siempre en el doce Desde el ritmo lo eras tú Muchas gracias pueblo, muchas gracias Un abrazo para la barboleta Súper que suena Ahí En la parte vocal Damos y caballos